Se te perdió la figura Ahora que estás esperando Se te perdió la figura Ahora que estás esperando Yo te lo estaba diciendo Con Candela estás jugando Yo te lo estaba diciendo Con Candela estás jugando Se te perdió la figura Por ser una descuidada Se te perdió la figura Por ser una descuidada Ya tienes lo que querías Eso era lo que buscabas Ya tienes lo que querías Eso era lo que buscabas Ay, 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 ay Mira que risa me da Ay, 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 ay Nada menos cuñada Ay, 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 ay Eso tenía que pasar Ay, 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 ay Oye, ay, 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 ay Y aquella linda figura, es poco lo que ha quedado Y aquella linda figura, es poco lo que ha quedado Ahora tienes ese cuerpo, como tal ego amarrado Ahora tienes ese cuerpo, como tal ego amarrado Lo que si quiero decirte, que me alegra vida mía Lo que si quiero decirte, que me alegra vida mía Es que ahora si ya perdiste, ese orgullo que tenías Es que ahora si ya perdiste, ese orgullo que tenías Mira que risa me da, a la gana española Eso tenía que pasar, por ser una de cuidad Música 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 Música